Muchas gracias, así es como ustedes efectivamente adelantan. El comandante del ejército de la República Dominicana, Mayor General Carlos Fernández Onofre, dijo en Dajabón que los métodos que se están utilizando son diferentes para mantener las tropas incrementadas y poder enfrentar todos los actos ilícitos, así también evitar que miembros de bandas desde Haití que se penetren a través de nuestra frontera. Ustedes saben que, y lo viven escuchando, y son testigos de lo que está pasando en la zona fronteriza, ya la seguridad en la frontera no es la misma, todo cambió. Hemos implementado un nuevo esquema de seguridad y esto es parte de ello. Estos hombres duran cuatro meses solamente en la frontera, ya los cuatro meses son relevados y van de nuevo a las unidades operativas, a las unidades tácticas del ejército. Todo este plan y este esquema nuevo de seguridad, cada día se va perfeccionando y mejorando minuto a minuto con más hombres, más equipo, más tecnología, a fin de lograr los resultados que ustedes están viviendo aquí en la zona fronteriza. Una mayor seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo dominicano y un mayor desarrollo de la sociedad. Comandante, en este relevo, ¿cuántos militares fueron relevados? Casi 400, si mal no tengo la verdad, casi 400, una parte solamente. El mayor general Carlos Fernández Onofre, comandante del ejército de la República Dominicana, también manifestó que los soldados que están destacados en esta área son relevados cada cuatro meses para mayor aplicación de la listeza operacional en toda la zona. La seguridad con esos oficiales aquí y su plan a mayor está garantizada. En el arte, con relación a cuando los militares intervienen a las delincuencias, o cualquiera, vemos que quieren desobedecer, no respetarles. ¿Algún llamado a esa persona para que respete al militar? Usted sabe que nosotros estamos dando cumplimiento a nuestra misión aquí y tenemos que combatir los ilícitos. A veces esas personas que se dedican a cometer ilícitos no quieren respetar la autoridad. Pero nosotros les damos cumplimiento a nuestra misión y los sometemos a la obediencia y los entregamos a la justicia. General, conociendo el fenómeno de las migraciones que se están produciendo en América Latina, ¿qué visión en conjunto tiene el ejército de la República Dominicana con respecto a aquellas personas que emigran y que toman algunos territorios para llegar a la frontera Colombo-Panameña, de ahí a Guatemala, México y posiblemente a Estados Unidos, tomando muchas veces a la República Dominicana? Nuestra misión, como dice la Constitución, es aguardar nuestras fronteras con nuestros vecinos y le estamos dando cumplimiento cabalmente. El comandante del ejército se expresó en estos términos mientras realizó una visita de supervisión a las tropas destacada en la zona fronteriza junto a una comisión de oficiales de su Estado Mayor. Por el momento es toda la información que tengo desde la fortaleza Bel Air en Dajabón. Vuelvo a los estudios con ustedes. Miren, hablar de lo que es el río Masacre, hablar de igual manera de la zona fronteriza entre Haití y la República Dominicana, 392 kilómetros de frontera, cuatro pasos oficiales, usted tiene Jimaní, Pedernales, Dajabón, Elías Piña. Cuando usted evalúa el recorrido de ese río, el río Masacre o río Dajabón, que si bien es cierto, algunos dicen río Masacre en que se le pone nombre erradamente, erradamente, fruto a la matanza haitiana de 1937. Sin embargo, el nombre Masacre se debe, precisamente el nombre Masacre es de origen francés y segundo tuvo que ver con la constante lucha entre bucaneros y españoles en la época colonial. Esto es a modo de dato. Sin embargo, lo que ha pasado recientemente y que ha llamado poderosamente la atención, ¿por qué fruto de las lluvias registradas hace unos días en esa zona fronteriza llevó consigo que la zona del canal, fruto de la crecida del río Masacre, se desbordara? Hemos planteado que por parte de las autoridades dominicanas se tomaron unas que otras iniciativas como respuesta a la terquedad, por un lado, segundo, a la intransigencia, tercero, más allá de la intransigencia, a la postura de unas que otras narrativas equivocadas que se tomaron en cuenta a partir de la iniciativa de la construcción del canal. Y ahí estamos hablando de esa joven arquitecta vinculada a la construcción del polémico canal de riego. Ella, Wydeline Pierre, Esa arquitecta es una, escuchen, una de las nueve personas incluso a las que el gobierno dominicano le prohibió la entrada a la República Dominicana. Ella está vinculada, es ella, una incluso de la jefa en la construcción del canal. Ella se ha manifestado en infinidades de ocasiones justificar la construcción del canal, la viabilidad del mismo. Sin embargo, cuando por parte de el INDRI se enviaron señales claras en decirle que no existían estudios hidráulicos en este caso que justificaran la construcción del mismo. Estamos hablando que el ingeniero Juan Carlos Nova del INDRI había vertido el año pasado de que en la forma sin estudios hidráulicos esto provocaría inundaciones graves si se presentara lo que ya se ha presentado, la crecida del masacre. Y esa arquitecta que escucharán ahora lo que le voy a presentar a ustedes. En un aniversario de la independencia de Haití, recordar, en el 219 aniversario de la independencia, hablo que hoy fue el año pasado, en un discurso muy emotivo ella dijo lo siguiente y vaya no sé si decirle coincidencia a lo que dijo esa arquitecta en un discurso muy encendido, muy nacionalista, porque si algo llevó consigo a una llamada unificación de criterio en medio de la diversidad de las ideas en la población haitiana fue la construcción del canal y como punto de iniciativa el génesis en esa postura de nacionalismo fueron las medidas que desde noviembre del año pasado el gobierno dominicano tomó procurando que no siguieran la construcción del canal, cosa que ella criticó y en este discurso de archivo que le presento fíjense como ella se refería a la postura de el gobierno dominicano y la justificación del canal y incluso en un momento dado de su discurso entra en risa y yo cosa de la vida como digo habló de que no existía posibilidad de inundaciones en la zona sin embargo que ha pasado ahora escuchen eso escuchemos las declaraciones que hizo Wendell y Pierre en la celebración del aniversario de la independencia de Haití pueblo dominicano desde un principio les dije que los políticos les estaban engañando les dijeron que estábamos construyendo un canal artesanal que va a inundar todo todo la valle de Maribau incluso allá ustedes están viendo lo que me hace feliz es que yo estoy viendo que ustedes están los orgullosos también de nuestro trabajo los patriotas de Haití se saben lo que son sabemos nuestra historia sabemos donde venimos sabemos ahora donde nos vamos dicen alguna vez que los haitianos siempre se hacen las víctimas no 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 estamos haciendo víctima si nuestro problema en Haití ustedes allá tienen que ver con eso por ejemplo la inseguridad en Haití viene en parte de allá ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando si no tenemos paz aquí ustedes no pueden tener paz allá yo sé que hay muchos allá que viven de la inestabilidad de Haití eso va a acabar porque ahora no nos dejamos llevar por los gobiernos corruptos vamos a tomar nuestro destino en mano gracias cuando ella habló de que se le cuestionaba precisamente por parte de autoridades dominicanas ingeniero estamos hablando Juan Carlos Nova de Lindri en un momento dado le cuestionó y que ella dice de parte de República Dominicana se habla de que aquí se construye un canal artesanal y que provocaría inundaciones y que ha ocurrido bueno que decenas de familias de la parte baja donde se construye el canal sus casas inundadas saquen sus conclusiones a esas declaraciones del año pasado de Sadama a lo que está pasando ahora que no se descarta y uno lamenta sobremanera que quienes están sufriendo son los pobres haitianos en esa parte baja sobre todo aquellos en la zona de Juana Méndez ahora un momento dado cuando por parte del presidente de la comisión de efemérides patrias a propósito de que una comisión de la OEA vino se reúne con ellos iba a presentar un informe nunca lo presentó la OEA nunca presentó el informe que le solicitaron autoridades dominicanas entonces en medio de esa comisión que visitó la zona fronteriza esta imagen es de archivo de igual manera así hablaba el presidente de la comisión de efemérides patrias adelante con la reciente visita de una misión de la organización de estados americanos OEA a la república dominicana para evaluar en el terreno la viabilidad o no de las acciones de los haitianos para desviar las aguas del río masacre el presidente el presidente de efemérides patrias advirtió que no se acogerán a declaraciones a medios términos no se pueden hacer gárgaras conceptuales no se pueden hacer piruetas argumentales con este tema ni andar con posiciones gelatinosas que en última instancia le hacen el juego a los pro haitianos de dentro y de fuera o estamos con la patria o estamos de espaldas a la patria no es una consigna es una realidad del momentum que vive el país también a juicio del doctor Wilson Gómez Ramírez presidente del instituto Duartiano de esta comisión no emitir un informe objetivo la situación se podría complicar nosotros tenemos reserva esperamos que la vea sea objetiva en esta ocasión que vea muy bien y que pueda efectivamente comprobar que la república dominicana no ha incurrido en ninguna violación y que sencillamente reacciona frente al desconocimiento de un tratado internacional eso se espera y nosotros entendemos que cualquier otra opinión contraria en ese orden que no sea reconocida siendo la república dominicana su actuación podría ser una respuesta un tanto desafortunada nosotros esperamos que sea en este caso una opinión objetiva en consonancia con esa realidad que está ahí y que es innegable ambos defensores de la soberanía y los mejores intereses del pueblo dominicano hablaron durante el acto de entrega de la medalla conmemorativa al 160 aniversario del grito de capotillo y la restauración de la independencia nacional para los miembros de la junta directiva nacional del instituto duartiano siúmar gonzález informó más allá lo planteado si se evalúa cómo ha sido el proceso histórico o las tensiones históricas entre esos dos países entre ambas naciones se llegó a un punto tal de intolerancia de insolencia terquedad a propósito de la iniciativa de construir el canal ahora que el desbordamiento de lo que es el canal de la discordia como le llamas pero de igual manera lo que tiene que ver el caso de los productores agrícolas en la zona de Dajabón específicamente zona de la vigía que pasó con ellos escuchen la situación de lluvia en el país nos está afectando bastante ha habido un exceso de lluvia y el masacre se ha desbordado y ha inundado muchísimas parcelas realmente arroz que está recién sembrado tiene problemas con la nascencia arroz que está en producción por ejemplo la finca mexica una finca bajita tiene muchos problemas actualmente con las inundaciones entonces esperamos que esa agua debía estar siendo aprovechada con presa y así para que no se pierda ese caudal exacto usted espera que no seguir lloviendo alguien más no si la lluvia continúa pues los problemas se agravarán porque realmente masacre está directo tirando agua por mamacita entonces está causando mucho daño la lluvia continúa por los baños intensificarán hay muchas parcelas hay unas cuantas parcelas inundadas básicamente en la finca es donde realmente el coco la parte abajo del coco que son zonas muy bajas entonces donde las inundaciones provocan más daño no han valorado todavía los daños por el momento hasta que no paren la lluvia no se han valorado porque realmente las inundaciones comenzaron a sentirse más el exceso de lluvia a partir de antes de ayer y ayer entonces esperamos que si continúan pues los daños serían bastante significativos mire si dentro de las medidas que se toman en función de lo que implica el derrotero en la frontera más allá a las vicisitudes a la hambruna la situación de caos de anarquía total como se complica la crisis en Haití y de igual manera hemos sido reiterativos los pobres están pagando con creces las mezquindades en nivel de mediocridad en las triadas en Haití cuando hablo de las triadas las oligarquías los grupos armados y los politiqueros el fenómeno perfecto para desangrar a un país eso provoca consigo una avalancha de haitianos huyéndole a la hambruna y a la crisis en su país ponga la imagen maestro de la frontera porque más allá a que el jefe del ejército ha dicho la frontera se mantiene segura el comandante del ejército ha establecido la frontera se mantiene segura no hay problema a diario si observamos como el tráfico de indocumentados va en aumento las mafias que controlan todo todo lo controlan las mafias todo lo controlan las mafias en la frontera negocio que mueve por encima de los 4 mil millones de pesos anual y los traficantes que involucran militares civiles politiqueros unos que otros sectores empresariales para explotar la mano de esos indocumentados escuchen ahora escuchen y pongan atención atención a esta declaración adelante muchas gracias así es como ustedes efectivamente adelantan el comandante del ejército de la república dominicana mayor general carlos fernández onofre dijo en dajabón que los métodos que se están utilizando son diferentes para mantener las tropas incrementada y poder enfrentar todos los actos ilícitos así también evitar que miembros de bandas desde Haití penetren a través de nuestra frontera ustedes saben que y lo viven escuchando y son testigos de lo que está pasando en la zona fronteriza ya la seguridad en la frontera no es la misma todo cambió hemos implementado un nuevo esquema de seguridad y esto es parte de ello estos hombres duran cuatro meses solamente en la frontera ya los cuatro meses son relevados y van de nuevo a las unidades operativas unidades tácticas del ejército todo este plan y este esquema nuevo de seguridad cada día se va perfeccionando y mejorando minuto a minuto con más hombres más equipo más tecnología a fin de lograr los resultados que ustedes están viviendo aquí en la zona fronteriza una mayor seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo dominicano y un mayor desarrollo de la sociedad comandante en este relevo cuantos militares fueron casi 400 si mal no tengo la verdad casi 400 una parte solamente el mayor general Carlos Fernández Onofre comandante del ejército de la república dominicana también manifestó que los soldados que están destacados en esta área son relevados cada cuatro meses para mayor aplicación de la listeza operacional en toda la zona la seguridad con eso es oficial aquí y su plana mayor está garantizada con relación a cuando los militares intervienen a las delincuencias cualquiera vemos que quieren desobedecer y no respetarle algún llamado a esa persona para que respete al militar usted sabe que nosotros estamos dando cumplimiento a nuestra a nuestra misión aquí y tenemos que combatir los ilícitos a veces esas personas que se dedican a cometer ilícitos no quieren respetar la autoridad pero nosotros le damos cumplimiento a nuestra misión y lo sometemos a la obediencia y lo entregamos a la justicia General conociendo el fenómeno de las migraciones que se están produciendo en América Latina ¿qué visión en conjunto tiene el ejército de la República Dominicana con respecto a aquellas personas que migran y que toman algunos territorios para llegar a la frontera Colombo-Panameña de ahí a Guatemala a México y posiblemente a Estados Unidos tomando muchas veces la República Dominicana nuestra misión como dice la constitución es aguardar nuestras fronteras con nuestros vecinos y le estamos dando cumplimiento cabalmente El comandante del ejército se expresó en estos términos mientras realizó una visita de supervisión a las tropas destacada en la zona fronteriza junto a una comisión de oficiales de su estado mayor Por el momento es toda la información que tengo desde la fortaleza Belén en Dajabón vuelvo a los estudios con ustedes Miren a propósito de lo que el gobierno cuando se tomó la iniciativa de construir el canal tomó unas que otras medidas que fueron drásticas entre esas medidas cerrar la frontera el comercio mar, aire y tierra eso provocó consigo que productores dominicanos comenzaran a exportar sus pollos y sus huevos a Cuba estamos hablando desde el noviembre de 2023 cuando se tomaron las medidas comenzaron a buscar otros mercados y dentro de esos mercados tenemos a Cuba a Cuba dentro de esos mercados ¿para qué? para venderle pollos huevos entonces como fue una medida procurando paliar la situación que se vivía porque se cerró la frontera en aquel momento ahora bien escuchen acá la siguiente historia la formalidad para ya formalmente llevar pollos y huevos a Cuba escuchen el gobierno de Cuba culminó la certificación de tres empresas avícolas dominicanas que quedaron formalmente avaladas para vender pollos huevos y alimentos procesados que irán a suplir parte del consumo de la nación caribeña se trata de un proceso que se inició con el acercamiento entre ambos países cuando una de estas empresas comenzó a exportar huevos tras el cierre de la frontera con Haití en septiembre del 2023 así lo informó la asociación dominicana de avicultura para uno de sus miembros la certificación de estas empresas representa una muestra de que República Dominicana se encuentra en condiciones para expandir sus productos avícolas hacia este y otros mercados de la región sin comprometer la demanda nacional de huevos y pollos que se sitúa en un consumo per cápita de 48.21 kilogramos las exportaciones de República Dominicana Haití cayeron significativamente en el primer trimestre del 2024 alcanzando los 116.80 millones lo que representa una disminución del 30.93% en comparación con el mismo periodo en 2023 cuando alcanzaron los 169 millones de dólares esto significa una pérdida de ingresos de 52.30 millones según la dirección general de aduanas desde el inicio del 2024 las exportaciones totales Haití han mostrado números negativos en comparación con el año anterior posiblemente debido a la crisis social política y económica en ese país además el cierre temporal de la frontera ordenado por el gobierno en septiembre del año anterior para la construcción del canal haitiano en el río masacre también contribuyó a esta caída paralizando el comercio por casi un mes les informó María José López quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado por la forma en la cual han confiado como se han suscrito a nuestro canal de YouTube estamos como le digo infinitamente agradecidos pues la invitación es a que se sigan suscribiendo comenten lo que ustedes consideren claro con respeto pueden comentar compartir con amigos familiares es una forma de que nuestro canal siga creciendo y gracias a Dios al trabajo a nuestro equipo a ustedes materia prima de este canal de YouTube estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece así míralo ahí usted se va a suscribir Miguel Beato se suscribe dele me gusta puede comentar pues comparta le digo con sus amigos allegados familiares nuestro contenido así que gracias porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho hágalo apoya nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecido para estar al día con nuestras noticias análisis y comentarios no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones de notificaciones de notificaciones y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita